Pues se dice que el PSG sería el que estaría en la pole por el fichaje de Haaland, que sería el que más oportunidad tendría en este momento de llevarse al jugador, ya que estarían incluso negociando con el mismo y básicamente le estarían ofreciendo los salarios que suelen ofrecer tan altos. Si no lo sabéis, pues a partir del mercado de enero, Haaland tendrá una cláusula de recesión de 75 millones, se decía que eran entre 70 y 90 millones y obviamente el Real Madrid está detrás por ese precio, muchos clubes están detrás por ese precio y al fin y al cabo el equipo que más salario le va a ofrecer obviamente puede ser, si el Manchester City acaba estando detrás también podría ser el Manchester City, pero a día de hoy el que más salario le va a ofrecer es el PSG. Al fin y al cabo queda la decisión del jugador si irse al PSG por cobrar más dinero o a otro club como el Real Madrid o a otro club en general, porque hay muchos equipos que están detrás de él, pues básicamente para tener mejor proyección y para ir a un club donde se pueda ganar bastantes títulos, porque esto al fin y al cabo también acerca bastante a Mbappé, al Real Madrid, porque si acaba llegando Haaland seguramente sea como sustituto de Mbappé y se dice que está muy cerca de ficharlo por lo que parece ser que finalmente Mbappé no renovará.